Avanza la ciclovía sobre la ruta número 6, esta ciclovía pensada para deportistas pero también para turistas y por supuesto para los vecinos de las zonas rurales que puedan viajar de manera segura por esta traza y esta traza tan particular que va a tener este atractivo como es este puente colgante sobre la lagunita que llega a Paso Córdoba brindando no solo un atractivo turístico y deportivo sino también seguridad para los vecinos y vecinas de la zona rural porque en Roca no paramos, seguimos en acción